En noticias departamentales queremos contarles que desde la Liga de Natación de Antioquia se gestan noticias importantes para nuestros nadadores, especialmente en la modalidad clavados. Los clavadistas antioqueños Diana Pineda y Sebastián Villa clasificaron a las cuatro series mundiales que se llevarán a cabo en este 2018. Este importante logro fue gracias a su excelente desempeño en el Mundial de Budapest, Hungría, en donde se ubicaron entre los seis mejores en la prueba trampolín, tres metros, sincronizado mixto, categoría abierta. La pareja de clavadistas viajaron este domingo rumbo a China, en donde se llevará a cabo la primera de las series mundiales entre el 9 y el 11 del presente mes. Las próximas fechas de las series mundiales son Japón de marzo 15 al 17, Canadá abril 27 al 29 y Rusia de mayo 4 al 5.